Hola, hoy vamos a estar viendo iluminación de exteriores o cómo poder lograr iluminaciones en exterior y algo de materiales en D-Ray. Así que vamos a estar trabajando con este archivo, que si se fijan es un modelado arquitectónico, una casa, si amplío la vista, pueden ver que solo está modelado el frente. Si vamos más para acá, por ejemplo, tenemos el balcón que no va a ningún lado y ni que hablemos de la parte trasera de la casa, que está completamente vacía. Pero esto también ayuda un poco a darnos cuenta que se modela lo que se ve. En este caso, esta vista era para una presentación arquitectónica de esta posible casa construir y se necesitaban solo vistas frontales y semilaterales, con lo cual no era necesario realmente generar todo lo demás. De hecho, acá en un momento yo estaba haciendo esto, me di cuenta que no se iba a ver y quedó ahí. Hay un par acá y bueno, no, no está terminado. Por otro lado, me gustaría, antes de empezar a iluminar, hablar un cachito de la organización de escena. Esta escena yo la traje de un archivo de malla viejo, porque la tengo siempre para enseñar exteriores. Y si se fijan, son 2.444 mallas que no tienen ningún tipo de nombre y que encima no hay nada agrupado, nomenclado correctamente. Esta no es la manera de tener una escena que ustedes puedan utilizar en su corto, en su proyecto. No es la manera. Esto yo me tendría que poner algún día, en algún momento, y organizarlo correctamente. Sobre todo, por ejemplo, esto. Miren esto. Cada pedacito de la oreja, no solo que no está en un mesh compartido, sino que para seleccionarlo podemos dar años para agregarle los materiales correspondientes. Con lo cual, estaría bueno un día sentarse y organizar esto y espero que cuando ustedes hagan sus escenarios, lo finalicen, sean un poco más organizados que esta situación que se está dando acá. En fin, esa era como una nota aparte. Vamos a empezar entonces con iluminación y con birre. Lo primero que voy a hacer es entonces trabajar en dos vistas, porque la verdad estas dos vistas, usar cuatro vistas para iluminar no es necesario, por lo menos en este caso. Entonces, lo que voy a hacer es cambiarme a esta, a este modo, que va a tener dos vistas. Y en una vista voy a poner mi cámara, me voy a asegurar que sea en Shaded, para poder verla. Y en la otra vista voy a tener la perspectiva para poder moverme, si necesito mover alguna luz, hacerlo. Y estar lo más cómodo posible viendo cómo están quedando las cosas en la vista y cómo está funcionando todo en la perspectiva, ¿sí? Bueno, lo primero que voy a hacer es cambiar el motor de render. Voy a ir a Render Settings, esto ya lo sabemos, voy a ir a Render Using y voy a cambiar el Malla Software por B-Ray, ¿sí? Que es el render que vamos a estar usando hoy. En cuanto a la resolución, voy a dejar 540, porque voy a estar haciendo varios render de pruebas para que vayamos viendo cómo va quedando la resolución. Y no voy a tocar nada más de todo esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque por el momento no necesito tocar nada de estas pestañas, al menos por ahora. Más adelante sí voy a empezar a, por lo menos, cambiar algunas cosas. La cámara de rendería le voy a ponerlo en cámara 1 y voy a cerrar el Render Settings por el momento. Y bien, acá estamos entonces, ¿no? Tenemos nuestra casa. Vamos a, primero que nada, generarle un ambiente. Y para eso voy a usar un HDRI. Un HDRI es una imagen de alto rango dinámico, o sea que tiene varias exposiciones. Para poder cargar un tipo de imagen de estas, voy a usar la primer luz de V-Ray, que se llama V-Ray Light Dome. Y voy a generar esta luz. Acá. No importa donde esté ubicada la luz, va a generar un ambiente en toda la escena, ¿sí? Yo la ubico fuera de donde está la geometría porque cuando no está seleccionada es muy chiquita y después es difícil seleccionarla con el lío que tengo en el Liner, básicamente. Tengo que andar buscando acá abajo de todo. Entonces, esta luz lo que voy a hacer es, primero que nada, cargarla una textura. Le voy a tildar la opción Use Dome Text y en Dome Text voy a ir a buscar la textura. Voy a elegir File acá. Y en File voy a buscar en mi escritorio, esta carpeta que dice HDRI, y voy a cargar la imagen imagen que dice Mid Sun Cloud, que podemos ver una vista previa acá, es básicamente un cielo casi al mediodía, podríamos decir tipo 11 de la mañana. Y vamos a cargar esto, cargando, va a generar un sample acá arriba. Cuando lo vemos acá abajo, vemos que está cargado, no me lo está mostrando en el Viewport. Eso pasa a veces, a veces, si cambiamos al IPR, nota importante. El IPR funciona muy lindo para ver render en tiempo real si la máquina se lo banca. Si ustedes consideran que la máquina a ustedes le cuesta tirar render o no tiene las mejores cantidades de recursos, no pasa en el IPR, ¿sí? Quédense en Viewport 2.0 y está todo bien. Yo simplemente se los muestro como para que vayamos viendo cuáles son los cambios. Pero, es básicamente un render en tiempo real, por eso lo seguimos viendo con un poco de ruido, si se fijan. Bueno, ¿ven que refina? ¿Sí? Yo lo que voy a hacer, lo voy a utilizar para lo siguiente. Bueno, voy a seleccionar esto y voy a ir a una pestaña acá dentro de la luz que se llama Vray Place Environment Texture y lo que voy a hacer es girar la textura. Entonces, a medida que giro la textura, va a girar acá en el IPR y voy a poder ir viendo cómo da el sol, ¿sí? En mi... Creo que más o menos por acá. Yo quisiera que al sol le dé... Bueno, acá ya estamos llegando al sol. Si se fijan, en más que avance un poquito más van a poder ver el sol directamente. Bueno, me pasé, pero está acá básicamente. Entonces, está como por acá arriba el sol. Voy a volver un poco más para atrás, cuestión que, si no me equivoco, más o menos en... Presenta, está dando de frente el sol a la casa. Como para ubicar la imagen de tal manera que, cuando compensemos con una luz que simule el sol y demás, empecemos a tener una iluminación que sea cohesiva, que la luz principal que proviene del HDR venga del mismo lugar que la luz principal que viene la luz que nosotros agreguemos, ¿sí? Entonces, voy a poner esto en 60, voy a volver a las propiedades de la luz acá en el Vray Laydown Shape y voy a cambiar un par de cositas acá. Por ejemplo, la textura, la resolución de la textura. ¿Por qué voy a cambiar esto? Bueno, por lo siguiente, la textura que cargamos es de 4K, tiene una buena cantidad de resolución. Pero, si este valor está en 512, no importa que la textura sea de 8K, de todas maneras va a tomar 512 por 512. Va a resamplear la imagen y con eso va a iluminar. El problema de esto es que, al tener menos resolución, va a iluminar con menos calidad porque tiene menos información de la imagen. Entonces, vamos a cambiar esto por lo menos a 4096, que son 4K, como para que la cantidad de rayos que esté emitiendo esta luz sea proporcional a la resolución que tiene la luz. Y este sample debería actualizar, pero a veces con el IPR prendido no pasa. Voy a apagarlo, de hecho, el IPR. Y voy a dejarlo. Bien. Por otro lado... Bueno, no. No quiero tocar más nada por el momento. Vamos a empezar a sacar renders de prueba, de los que vamos guardando. Entonces, me voy a asegurar tener seleccionada esta vista, este con el marquito blanco alrededor. Este que vemos acá, ven que si toco acá aparece acá el marco. Bueno. Voy a cambiar esta vista. Y voy a tirar renders. Va a abrir el Vray Frame Buffet. Y me va a tirar un render. Y como está configurado en Progressive, va a tardar porque va a hacer esta cuestión de progresivamente limpiar el ruido. Una vez que tengamos esto... A ver... Pausa y vuelvo. Bueno, acá estamos. Este es el render final que tiró el Vray. Tardó 1 minuto 39 segundos. Es demasiado para un render de prueba. Así que ahora vamos a empezar a tocar algo de los seteos para acelerar esta cuestión. Para tirar pruebas más rápidas. Pero otra cosa que vamos a hacer, que me interesa, es activar el historial. A ver, esto quizás ya lo vieron en la clase pasada. El historial es esta H que tenemos acá. Abrimos el historial. O la pestaña de historial. Lo prendemos. Y le tenemos que dar una carpeta de donde guardarlo. En los seteos. Yo ya tenía un proyecto en el que estaba guardando. Pero vamos a crear una carpeta nueva. En el escritorio. Puede ser una carpeta en cualquier lado de sus máquinas. En donde ustedes quieran. Esta primera imagen. Como el historial no estaba prendido. Ah, y me voy a asegurar también en el historial. Que tenga el autosave tildado. Así que cada imagen que va haciendo me la va guardando. Esta primera imagen. Como no estaba tildado el historial. O sea, prendido. No la guarda automáticamente. Así que tengo que yo darle al disquetsito para salvarla. Y me queda acá. Bien. Ahora que tenemos esto. Voy a seguir tirando render con ciertas modificaciones. Primero voy a querer generar un sol. Y para eso voy a utilizar. De la pestaña de rendering. De Maya. Esta luz. Que se llama Directional Light. Que para mi. Sigue siendo una de las mejores opciones a la hora de tener que hacer un sol. Es una luz. De. Eh. De Maya. Si. Si. Si vemos. Es muy chiquita cuando recién la creamos. Esto está hecho a escala. Con lo cual. Voy a poner la F para verla. Y está apuntando hacia allá. Si. Hacia donde aprietan las flechas estas. Que parece que las. Van a matar a alguien. Eh. Es hacia donde va la luz. No importa el tamaño. Y no importa la ubicación de esta luz. Lo único que importa es la rotación. Entonces. Primero que nada. Lo es. La voy a escalar. Para verla. Mejor. En escena. Ver estas. Flechitas. Correctamente. De hecho. La voy a escalar más. Eh. Y. Lo que voy a hacer. Es. Tratar de posicionarla. De la misma manera. Que viene el sol. ¿Por qué? Si miramos el render. Si bien tenemos una. Primer. Iluminación. Base. Hay un problema. Que espero que ustedes. Noten. Que es el siguiente. No tenemos. Sombras proyectadas. Cuando nosotros estamos. En el exterior. Y hay. Una fuente de luz. Solar. O sea. Una. El sol. Está. Brillando. Por más de que. Acá. Hay nubes. Se nota. Que el sol. Está. Fuertemente. En el cielo. El. El sol. Al ser una luz. Potente. Proyecta. Sombra. Si. Acá. Tenemos una iluminación. Toda muy parejita. Muy linda. Pero sin sombra. Lo cual no nos sirve. Si. Porque. No es real. Nosotros vemos esto. Y es como que no termina. De condecirse. Con el cielo. Que estamos viendo acá. Acá. Entonces. Vamos a empezar por agregar esta luz. La voy a girar. Y la voy a acomodar de tal manera. Que quede. Similar. De donde viene la luz solar. O sea. De donde creo que está viniendo la luz solar. A ver. Y creo que de ahí va a estar bien. No importa la posición. Puede estar en el suelo. La voy solamente por una cuestión de. De visualización. Lo otro que pueden hacer. Que es. Está bueno muchas veces. Es. Que. Mmm. ¿Dónde está el look true? Eh. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. No importa. Pero básicamente. Hay una manera de mirar a través de la luz. Como si fuese una cámara. Para ubicarla correctamente. Que me encantaría. Encontrarla en este momento. Pero no. Acá. En panels. Look true selected. Entonces. Podemos empezar a ver. Que tengo seleccionado. La luz. Bien. No estaría viendo mucho. Bueno. Ahí más o menos. Está el cielo. Está el techo. Digo. Sí. Aproximadamente. Por ahí. Esto tiene que ver con. En camera shape. Que es lo que es. Lo que se formó. El. Near clip. Plane. Está. Vamos a dejarlo. Perdón. En. Negativo. Como estaba. Pero vamos a. Sumar. Un par de ceros. En el. Far clip. Plane. Así. Vemos. Mejor. Con. Lo que está pasando. Acá estamos. Bueno. Ahí podemos ver. Entonces. Que está apuntando. Un poco. De frente. A la casa. Y un poco. De costado. Bien. Voy a volver a la perspectiva. Está. Muy de frente. No va a parecer. Que el sol. Está. De mediodía. Como es. Está. En la. En el HR. Así que lo voy a subir. Un poco. Ahí está. Bien. Ahora que tengo esto. Puedo sacar. Otro render. Ah. Y vamos a. Tocar. Un poco. Bueno. Ct. Para que no tarda. Tanto. Vamos a ir a Vray. Vamos a. Cambiar. El. Production Engine. De CPU. A CUDA. CPU. Eh. En realidad. Van a hacer esto. Si en sus casas. Tienen una placa de video. Envidia. Si no tienen una placa de video. Envidia. 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 No funciona. Ni el CUDA. Ni el RDX. Que son. Unas placas de video. Envidia. En particular. Si tienen una RDX. Primero que nada. Mis felicitaciones. Y segundo. Usen esta opción. Que va a volar el render. Si tienen una placa de video. Envidia. Pueden usar CUDA. Y vamos a usar. Todo lo que tenga que ver con. Eh. Eh. La placa de video. A la hora de renderizar. Si. Bueno. El tipo de sampleo. Lo vamos a poner. En bucket. Y. El. AA. Filter type. Lo vamos a poner. Area. Después vamos a hablar. Un poco más. De todo esto. Pero por ahora. Vamos a hacer eso. Si. Si. Y. Vamos a cerrar. Acá. Bueno. El GI. Está prendido. El GI. Es Global Illumination. O sea que. Los rebotes. Están prendidos. Vamos a cerrar. Y vamos a tirar render. Nuevamente. Acá abajo. Tienen. Útilmente. Que está haciendo. La máquina. Mientras se está tirando render. Primero. Compila. La geometría. Después. Crea. El perfil de luz. Y después render. Y. Ahí tenemos. Algo. Un poco más. Aproximado. A lo que sería. Un mediodía. O un día. Alrededor de las. Once. De la mañana. No. Tenemos luces. Sombras proyectadas. Tenemos. Bien. Marcado. Dónde está la sombra. Dónde está la luz. Hay mejor iluminación. De todas maneras. Podemos mejorar. Un poco esto. Por ejemplo. En la luz. Podemos darle. Un poco de color. A la luz. Para que. ve. Muy poquito. Porque la verdad. Que la luz de mediodía. No tiñe. Es más bien celeste. Pero. Un cachitín. Para que no sea. Luz. Completamente. Blanca. No viene mal. Eh. Y quizás. La voy a girar. Un poquito más. A ver. Ahí. Vamos. Y vamos a tirar. Render. De nuevo. Y ahí tenemos un poco más de color. En la imagen. Si. De hecho. Si comparamos. El render anterior. Que es este. Le decimos que es A. Y el render actual es B. Vamos a ver que. Hay un poco más. Bueno. En realidad estaba mejor. La iluminación anterior. En cuanto a la posición de la luz. Así que voy a hacer un par de control Z. A. Pero si lo voy a dar. Dejar el color a la luz. Ahí. Vamos a tirar el render de nuevo. Creo que. Salí de cualquier rada. Ahora quiero el render. Si quieren cancelar un render. Hace el escape. Para ver. Supongo que. No como que. Dejaré. Bueno, entonces de este a este me parece más interesante como está pegando la luz de esta manera, ¿sí? Bien, y comparado con el primero, tenemos un poquito más de calor en la luz, que ayuda a dar esa sensación de día soleado y no de día tan frío, ¿sí? Bien, entonces tenemos la iluminación base, nos estamos guiando por un HDR y por una luz direccional que está generando las sombras proyectadas. La verdad es que el mayor trabajo en iluminación, en este caso, lo está haciendo el motor de render, ¿por qué? Bien, es que todo lo que es rebotes de luz lo está manejando acá el GI, que está prendido con el motor de GI en LightCash. El LightCash es un gran motor de GI, funciona muy muy bien y es muy rápido y ha mejorado mucho desde todas las opciones anteriores de render hasta hoy en día. De hecho, si se fijaron, cuando tiramos render es muy rápido, en este momento estamos en 15 segundos de render. Si bien no tenemos materiales, tenemos una escena con bastante geometría y totalmente iluminada, con buenos rebotes de luz, no tenemos ruido y sin embargo está tardando solo 15 segundos. Con lo cual, es un buen prospecto. Lo que a mí me gustaría, sí, es suavizar un poquitito el borde de la sombra. ¿Por qué digo un poquitito? Porque en general el borde de la sombra tiende a ser bastante duro cuando estamos a lo que es mi guía, sí, la sombra se ve como bien marcada. Pero acá empiezo a ser ya un poco antinatural lo bien marcado que está. Entonces, le voy a poner dentro de la luz, seleccioné la luz, voy a ver acá, luz seleccionada, voy a las opciones de la luz y dentro de lo que dice raytrace shadow attributes que va a estar dentro de la pestaña de shadows. Las sombras raytrace son las sombras que estamos utilizando en este momento. Podríamos usar este otro método que se llama depth map shadow, pero son luces que crean imágenes básicamente para crear la sombra. Y no, o sea, dependen de la resolución de la imagen creada y no es que son calculadas por la cantidad de rayos emitidos. Con lo cual tienden a ser, es un método bastante más viejo y tienden a ser bastante más imprecisa. Entonces vamos a usar estas, que son las que vienen por defecto, las raytrace. Y acá donde dice light angle, vamos a darle un 0.3, por ejemplo. Y van a ver que vas a avisar mínimamente ese borde. Lo he visto muy poquitito. De hecho, si lo quieren ver como en demasía, ponganle como un 3. Y podemos ver como el ángulo de las sombras se suaviza. Pero eso sería mucho, sería como para una sombra en el atardecer. Nosotros con un, no sé, 0.5 vamos a estar bien. Queremos que simplemente no sean artificiales las sombras. Y para que tengan una buena resolución, si bien no están generando mucho ruido, le podemos subir la cantidad de rayos a 2, por ejemplo. Y ahí tenemos nuestras sombras solucionadas. Bueno, ahora vamos a jugar un poco con materiales. ¿A qué me refiero a jugar un poco con materiales? Bueno, vamos a poner unos colorcitos a la casa, básicamente. Vamos a seleccionar las paredes. Puede ser clic derecho. Assign new material. Voy a ir a los materiales V-Ray. Voy a seleccionar V-Ray MTL. Le voy a poner un nombre. Está bueno que siempre le pongan algún sufijo para darse cuenta que es un material, ¿sí? Que tiene el mismo nombre que el objeto. Porque el objeto muy probablemente se llame pared o paredes. Y no les va a dejar al material ponerle exactamente el mismo nombre. Entonces, la mayoría de las veces lo que se hace en las producciones es todos estar de acuerdo de ponerle un mismo sufijo al nombre de los materiales. Yo en mi caso, en general, le pongo un bajo más. Pero, como que queda a criterio de cada uno. Ahora en el de Fuse Color, vamos a elegir un color. Yo voy a ir así, medio por casa de Country. Media naranja. Creo que es muy naranja. Algo así va a ser. Y para darle un poco más de, como, interés, vamos a generar un material que no solo tenga color, sino que también tenga un poco de textura. En el caso de textura, en este sentido, me refiero a relieve, no una imagen. El relieve se lo vamos a dar acá, en la solapa de Bump y Normal Mapping. Vamos a dejar el tipo de map en Bump, en map. Vamos a tocar el checker. El checker es este cuadradito blanco, negro, negro, blanco. ¿Sí? Damero, si lo quieran decir en español. Y vamos a buscar acá un noise. Me parece que no me lo pasé. Acá estamos. Y acá me puede servir el IPR, como para que vean en tiempo real qué está pasando. Si a ustedes no les funciona el IPR, es tan fácil como tirar, render y probar qué salió. Pero, si se fijan, tiene todo como una especie de puntito. Yo simplemente lo voy a hacer como un poco más chico, con este valor de Frequency Ratio. A ver en 3. Como se ve. Bien. Y voy a volver al material. Si se fijan acá, está como medio zarpada la cuestión. Entonces, en Bump Multiplier le voy a poner menos. Le voy a poner algo así como 0.3. Como para que sea un detalle. En render se va a notar mejor que acá en el IPR. De hecho, también lo que podemos hacer, si se fijan, quedaron muchas partes blancas. Eso lo podemos tocar desde acá. O sea, el valor de Frequency lo podemos poner en 23. 23. Ahí está. Entonces va a ser como bastante más homogénea la cuestión. Bien. Tenemos entonces nuestro pequeño relieve en la pared. Voy a encargar de, al resto de las paredes, ponerle el mismo material. Voy a ir clic derecho. Assign Existing Material. Paredes más. Si no le pusieron un nombre, muy probablemente se llame algo así como... V-Ray Material. V-Ray MTL 1 o V-Ray MTL. Y, bueno, ahí están todas las paredes, básicamente. Podría ponerle también a estos de acá. No, a estos de acá. Ahí está. Clic derecho. Assign Existing Material. Paredes más. Y voy a hacer uno que complemente para ponerle a las columnitas. Que sea así como un blanco. A ver. Assign Existing Material. V-Ray MTL. Le voy a poner Mambostería. Porque se lo voy a poner, básicamente, a todo lo que anda dando vuelta como... A estas cosas de acá, creo que se llaman cerezas. A los adornos, a las columnas, a todas esas cosas. A los adornos, a las columnas, a todas las columnas. ¿Sí? Porque la máquina tomó el negro pleno como vacío de luz. Entonces directamente no hay volumen, no hay nada. Hay como un agujero en la imagen. Entonces si queremos algo negro, en realidad usamos un gris oscuro. ¿Qué tan oscuro? Y bueno, algo así como un 0.9, por ejemplo. Al revés, perdón, un 0.1. O incluso menos, un 0.05. Y entonces ahí nos empezamos a acercar a algo que parece negro en la realidad. Incluso podemos hacerlo más oscuro y hacer un 0.2. Entonces ahí nos pasamos. Ahora damos 0.01. Bueno, eso es como se vería algo más o menos pintado de negro en la realidad. Igual nosotros queremos blanco, así que vamos a ir a algo así como 0.85 más o menos. Para que parezca blanco de nuevo. No voy a ir a blanco pleno porque va a ser como una cosa brillante que casi no tiene sombras que le peguen. Y va a ser raro. Entonces que sea un blanco un poquito sucio. Y va a quedar un poquito mejor. Va a parecer blanco de todas maneras. Pero no hace falta que sea blanco pleno. Blanco ala. Así como. Le vamos a poner el mismo normal map o uno similar. Vamos a poner un novice también. Y voy a subir mi Frequency Ratio a 3 y el Frequency a 23. Para que tenga el mismo tipo de aspereza o relieve que tienen las paredes. Voy a seleccionar todo lo que quiero que tenga este material como blanco. Y se lo voy a ir poniendo. Por suerte hay varias cosas que están. Aunque no parezca. Hay cosas que están. Voy a seleccionar las columnitas. Las rejas se las dejo a ustedes si quieren poner material. Porque vamos a tardar como demasiado tiempo en seleccionar. Pero bueno acá atrás la verdad no hace falta que le ponga material. Pero ya que estoy. Doy la vuelta y le pongo a todo. Clic derecho. Existe un material. Y ahí creo que estamos bien. No, estos ya son los bordes de la ventana. Bueno, a esto le podemos hacer un nuevo material. Que sea como un metal. Más bien áspero. Le vamos a poner un color claro también. Pero lo que le vamos a dar es un poco de reflexión. No refracción. La refracción es la capacidad de los objetos de que los atraviese la luz. Y se dejen ser atravesados por la luz. O sea, sean transparentes. Es decir, en cualquier medida. Pueden ser completamente transparentes como un vidrio. O pueden tener cierto tipo de transparencia. La reflexión es la capacidad de los objetos de reflejar. O sea, de mostrar como un espejo lo que hay alrededor. En el caso de la reflexión. Lo que vamos a hacer es ponerle un poco de reflexión a esto. Para que parezca un poco más a un metal. Y esté pensando igual en un metal que es pintado. Con lo cual es un poco áspero. Y no tiene tanta reflexión. Pero bueno, vamos a ver un poquito. Le voy a dejar el frenel encendido. Y ese va a ser básicamente mi material. Para todo lo que es el portón y la puerta y las cosas. Y después tenemos que hacer un vidrio importante. Tenemos muchos vidrios dando vueltas. Clic derecho. Asaí mi material. Ustedes lo adivinaron. Virrey MTL. Van a ver que el Virrey MTL es algo así como un comodín. Nos sirve para hacer muchos tipos de materiales. Es un material base que escribe para configurar muchos tipos de otros materiales. En este caso vamos a usar un vidrio. Para hacer un vidrio necesitamos darle más o menos un 75% o 80% de reflexión. Decirle que la refracción es total. O sea que esto es transparente. Y decirle que el índice de refracción. O sea el IOR. O IOR. O como le quieran decir. IOR. Es el Index of Refraction. Lo vamos a poner en algo así como 1.2. Para que esto parezca un vidrio. En realidad. No sé si no me estoy confundiendo. A ver. Hay algo que es súper útil en la vida de nosotros. Que es. Cuando necesitamos saber cuánto refracta un objeto. Para hacerlo de manera real. Simplemente lo que necesitamos es. Buscar una lista del índice de refracción. El vidrio o glass como dice acá. Está en 1.5. Así que. Le bajé como demasiado la refracción. Pero. Si ustedes necesitan saber. Pueden poner List of Materials. Y están todas estas listas. Porque lo físico. Sacan el índice de refracción de todo. Si. El hielo tiene refracción. El aceite de oliva. Cualquier aceite vegetal. El cuarzo. El vidrio. El vacío. Todo básicamente. Si se fijan. El diamante. Que es el cristal con mayor claridad. O sea que. Más perfecto es. En cuanto a la refracción. Tiene 2.42. Mientras que el agua. Que no está acá. Por lo que veo. Tiene 1.33 aproximadamente. Acá está. Pure Water. 1.33. Con lo cual. Es interesante. Es interesante. Saber. Más o menos. Cuanto tiene que ser el índice de refracción de las cosas. Para que se vean reales. A la hora de hacer los materiales. Bien. Ahí tenemos los vidrios. Le podemos poner un poquito de color. Si queremos. Para que. No se vean. Parezca. Como un poco de reflejo. No. No. No voy a dejar sin virse. Medio berreta hacer esto. El chamullo. El chamullo. Pero. A veces queda. Es una manera de zafar un poco. Por lo siguiente. Si ustedes se fijan. Yo vengo acá adentro. Y no hay nada. Está el vacío. De la habitación. Y acá. Se ve. Se ve que está vacía la habitación. A veces hay que poner unas cortinas. Cuando queremos que esto quede más o menos. Mejor. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Bueno. Vamos a terminar con un material para el laguito. Tenemos un lago acá. No habían notado esto. Es una casa muy pro. Esta tiene un lago propio. Bueno. Este lago que tenemos acá. Que está hecho con un shape. Claramente. Estas líneas triangulares. Por todo el lado. Geométricamente. Es muy feo. Pobrecito. Le vamos a poner un material. Para hacerlo agua. Que parezca que tiene unas onditas. Ahí. Unas olas. Le vamos a dar a sign material. V-Ray MTL. Si. Sigo con el V-Ray MTL. Por ahora. Vamos a usar V-Ray MTL. Para la mayoría de los materiales. Y vamos a tocar distintas propiedades. Para lograr el efecto que queremos. ¿Sí? En cuanto al color. No le vamos a dar color. Porque no se va a notar el color. En realidad. Después le vamos a poner color. En la reflexión. En cuanto al Reflection Color. Le vamos a dar. Más o menos por acá. Más o menos por acá. O sea. Un 50%. Es importante que esté la opción de Frenel. Prendido. ¿Por qué? Porque el Frenel. Es la propiedad que tienen los objetos de reflejar en cierto índice de incidencia. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente hay objetos que reflejan según desde nosotros. Según desde donde los estamos mirando. Por ejemplo. Las pantallas de los celulares. Vieron que el celular si está apagado. Según si ustedes lo tienen completamente de frente. O medio de costado. Si está medio de costado. La pantalla aparece completamente negra. Y no se ve ningún reflejo. Ahora si ustedes no se lo ponen de frente. En general se reflejan ustedes. O la gran explicación del lago. Imaginen. Viajen. No se puede. Pero no importa. Mentalmente. Viajen. Lago. Así lugar. Patagonia. Argentina. Tenemos. Bosque. Lago. Así postal de invierno prácticamente. Pero si ustedes están lejos del lago. Si buscan cualquier imagen de un lago. Van a ver. Digo lago porque. Cosas más grandes como. O sea. Cuerpos de agua más grandes como el mar. En general no están rodeados de vegetación. O de montañas. Algo para reflejar. Pero los lagos. Sí. Los lagos tienen montañas alrededor. Tienen árboles. Piños. Etcétera. Etcétera. Piedras. Bueno. Si ustedes están a cierta distancia del lago. Van a ver que el lago refleja como un espejo. Todo lo que está alrededor. Ahora si ustedes caminan hasta el lago. Y miran directo hacia el lago. Incluso si están dentro del lago. Van a ver el fondo del lago. No se van a ver reflejados ustedes. Van a ver las piedritas. La arena del fondo. Sus pies. Están metidos dentro del lago. Esto es porque el índice de incidencia cambió. O sea ustedes no están mirando desde el mismo ángulo el lago. Y esa propiedad que tiene el agua se llama Ferenel. Porque había un señor francés que descubrió esto del ángulo de incidencia. Entonces se llama el olor a él. Y básicamente nos permite hacer materiales que reflejen según desde dónde los estamos mirando. Entonces por el momento los materiales como el agua siempre van a tener esta opción Ferenel. Después vamos a ver que hay materiales que no. Que reflejan y no tienen nada que ver con el índice de incidencia. Por ejemplo el espejo. El espejo ustedes lo miran y desde cualquier ángulo siempre va a reflejar. ¿Sí? Entonces hay dos tipos de materiales. Algunos tienen Ferenel, otros no. Vamos a ir viendo cuáles sí y cuáles no. Bien. En cuanto a la refracción. Vamos a ponerle un total de refracción. Bueno, un total no. En realidad vamos a ponerle como un 80%. Porque si bien el agua es transparente, esta agua estaría estancada. Con lo cual estaría un poco sucia y no sería completamente transparente. Lo otro que le vamos a poner es que el índice de refracción sea de 1.33. Que ahora sabemos que es el del agua. Y le vamos a dar un colorcito desde acá. Que sea medio azul verdoso. Algo así. Ahí empieza a aparecer agua. Está reflejando un poco el cielo, un poco lo que tiene alrededor. Lo que más va a vender esto como agua es que no esté completamente liso. El agua en general, aunque esté estancada, no tiene una superficie lisa perfecta como este plano. Si uno la ve calma y es una superficie tranquila, no. Pero tiene unas ciertas elevaciones y depresiones. Entonces vamos a usar de nuevo un VAMAP para poder ver esto. Vamos a generar un VAMAP para poder ver esto. Vamos a generar un VAMAP para poder ver esto. Y si bien acá se le están generando como unas onditas. Ahora, esto no se está aplicando del todo bien y tiene que ver con el VAMAP de este objeto. Vamos a fijarnos de hacer un VAMAP planar, no en esa dirección. Vamos a ir directamente a las opciones. Y vamos a poner en I. Y vamos a darle Apply. Y Close. Y después vamos a ir al VEDITOR. Y para ver cómo se está aplicando nuestro Noise, vamos a ir acá. Vamos a prender la textura. Me está dejando mirar la textura. Voy a volver al modo objeto. Ahí está, Noise. Entonces, este es el Noise que se está... Apagué el Checker para en lugar del Checker ver el Noise, ¿sí? Ese es el Noise que estamos viendo. Es como medio grande, por eso si se fijan acá, se ve poquito como movida el agua. Podemos achicarlo un poco. Yendo acá, vamos a ponerle agua esto. Si se fijan acá, ya Maya la piró con el Sun Ball. Esto pasa, no se preocupen. Después a veces se actualiza de nuevo y queda bien. Primero, le voy a dejar en uno por ahora el Map Multiplayer para ver lo que pasa. Pero voy a ir al mapa, apretando... Le fijaron acá, para poder ir al mapa. Y me voy a fijar de achicar la frecuencia un poco para que todo el Noise sea un poco más chico. Entonces, ahora... Esto me parece que no sé si está refrescando, ¿no? A ver, probamos de nuevo. Si le pongo un valor muy alto... Quise poner 50 y puse 5. Ahí está. Bueno, ven? Ahí tenemos como mucho oleaje. Puede ser menos. Puede ser 30, ponedle. Para que sea como un día un poco más tranquilo de agua. Ahí estamos. Bien. Hicimos el agua. Hicimos paredes, vidrios. Vamos a terminar con el techo. El techo vamos a hacer un material... El agua la voy a dejar así por el momento. Creo que da bastante agua. Por ahí le podemos poner un poco más de color. Pero realmente... Ya estamos. Si, es suficiente. Si quieren, también pueden intentar poner un color acá. Similar, quizás un poco más celeste. Pero ven, empieza a teñirse como mucho. Entonces acá ya hay que poner un color como más clarito. Bueno, algo así. Quizás este, pero bastante más claro. Ahí, ahí estamos. A uno. Media sucio. Bien. El techo. Vamos a hacer un VrayMTN. Vamos a, en el Diffuse Color, tocar el Checker. Ir a File. Ir a, perdón. No, a File, sino a Checker, justamente. Que es, básicamente, una textura generada por Maya, que es de cuadraditos blancos y leves. Y acá lo que vamos a hacer es elegir unos colores que parezcan algo así como texas. Este va a ser un poquito más oscuro. Ahí está. Bueno. Quizás un poco más oscuro, a ver. Un poco más rojo. Ahí. Bueno. Está muy chiquito ahora. Lo que voy a ir al lado acá es a Play Studio y Textury. Vamos a ver que esto está en 4x4. Voy a ponerlo en 1x2. Entonces cuando vuelva el Checker van a ver que tengo esto. En realidad era el revés. 2x1. Y acá en el Checker van a ver que tengo esto. Lo que es más parecido a Texas. Y no sé si voy a hacer mucho más que esto. No, por el momento lo vamos a dejar así. Podríamos poner también una imagen de Texas. Es completamente posible hacerlo. Pero no sé si realmente vale la pena. Si nos fijamos, quizás están demasiado chicas. Lo que podemos hacer es... A ver, vamos a ponerle el nombre del material. Y... Vamos a fijarnos de... En el Coverage. Acá. Poner esto en 0,5. No. Vamos a dejar esto en 1. Y en el Interactive Placement... Me va a decir que no. Ok. Bueno. Lo que podemos hacer es que queremos que sea más grande. Poner 0,5 y 1. De manera más fácil de hacerlo. Para que se noten un poco más que con Texas. Y esto es todo. Bien. Vamos a hacer un último render. A ver cómo quedó esto. Van a ver que en cuanto a tiro render el IPR se apaga. Esto está perfecto porque antes muchas veces... Uno tiraba render se daba cuenta que el IPR estaba prendido. Y la máquina movida. Ahora está programado para que automáticamente separe el IPR. Cuando... Tiramos render. Está mucho mejor. Bien. Bastante bien. Para hacer que estamos empezando con materiales. Es como que decimos un pantallazo general de lo que podemos hacer con materiales. Ahora la idea es empezar a ver otros tipos de iluminación con este mismo seteo. Como por ejemplo, cómo poder hacer una iluminación de tarde y de noche con este mismo seteo. Que va a quedar a cargo de ustedes. Pensarlo y resolverlo. Y si tienen dudas de cómo hacerlo, me van a preguntar. Nos vemos la próxima y seguimos en clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!